hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de tejido yo soy hilda rosa y en esta ocasión quiero enseñarte a tejer estos bonitos aretes girasol tejidos a crochet mira mira qué bonitos están y además durante el vídeo te voy a enseñar cómo endurecer los la técnica que uso yo para endurecer aretes así que si quieres aprenderlos a tejer en muy poco tiempo y con muy poquito material es la ocasión perfecta también para iniciar tu emprendimiento te invito a ver el vídeo los materiales que vamos a utilizar son tijeras alfileres este es un corchito puedes usar también unicel un ganchillo de acuerdo a tu hilo este es número 4 pegamento el hilo que vamos a usar es y lo nylon del número 2 puedes usar el hilo que tú quieras pero que sean del mismo calibre los dos y este es un hilo de algodón este es más grueso entonces como vienen hebras lo que hice fue sacarle dos hebras dejar tres y ya quedó del mismo grosor que mi hilo nylon y también vamos a usar los ganchitos de preferencia compra ganchitos que sean inoxidables porque el tejido dura mucho y tú necesitas que también los ganchitos te duren y no se oxiden bien vamos a comenzar vamos a iniciar tejiendo el centro de la florecita para esto haremos un anillo o aro mágico en esta forma tomamos hebra y hacemos una cadena dentro de este anillo mágico vamos a tejer nueve medios puntos 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 y 9 y vamos a cerrar el anillo y en el primer punto vamos vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado la vuelta número 2 será de aumentos entonces subiremos con una cadena y en ese primer medio punto de la vuelta anterior vamos a tejer un aumento que son dos medios puntos juntos y así nos vamos a ir tejiendo durante toda la vuelta hasta tener un total de 18 medios puntos una vez realizado los nueve aumentos vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en este primer punto vamos a sacar nuestra hebra no vamos a hacer cadena de seguridad porque ahorita nos la vamos a llevar ocultando y esta parte del centro del anillo lo vamos a ajustar muy bien y la vamos a llevar hasta acá junto con esta entonces aquí entre los puntos la vamos a ir pasando para irla ocultando y que de una vez nos la llevemos ocultando también con nuestro tejido entonces mira la pasamos ahí entre los puntos y ya la emparejamos aquí vamos ahora a tejer los pétalos de nuestra flor para tejer los pétalos de la flor necesitamos pasar nuestro ganchito de una vez entre el hilo entonces lo colocamos en esta forma el ganchito tomamos nuestro hilo y lo pasamos ahí en esa argollita para que no tengamos que usar luego argollas para irlo tejiendo entonces dejamos aquí un poquito de hebra y vamos a meter en cualquiera y vamos a meter en cualquiera de los puntos de preferencia donde tenemos estas dos hebras juntas y la vamos a pasar ahí en el primer punto en ese primer punto tejeremos una dos y tres cadenas hacemos una lazada y vamos a tejer un macizo sin terminar en el siguiente medio punto ahí vamos a irnos llevando las hebras mira aquí están las tres entonces hacemos hacemos uno dos y dejamos ahí sin terminar nuevamente tomamos la lazada nos vamos al siguiente punto y nuevamente hacemos uno dos lo dejamos en espera y nos vamos ahora al siguiente medio punto y tejemos uno y tejemos uno y dos vamos ahora a cerrar todo esto junto lo aseguramos tejemos dos cadenas y nos vamos ahí donde hemos tejido mira ahí se ve ahí vamos a meter pero primero vamos a pasar nuestro ganchito hasta ahí mira el ganchito no debe quedar en esta forma debe quedar aquí hacia adelante no hacia atrás y lo vamos a colocar aquí para que el ganchito quede al frente de nuestro arete que coincida bien entonces ahora sí buscamos ahí donde cerramos los los macizos sin terminar y ahí vamos a hacer una especie de picot mira y atravesamos con punto deslizado tejemos tres cadenas y nos vamos a ese último macizo y lo cerramos con punto deslizado ha quedado el ganchito colocado aquí en nuestro tejido mira no te preocupes no se va a salir porque no abrimos la argolla así que viene completamente cerrada como viene de fábrica nuevamente vamos a hacer el siguiente pétalo 3 tejemos tres cadenas y en el siguiente medio punto vamos a tejer un macizo sin terminar nos vamos al que sigue y tejemos otro macizo sin terminar nos vamos al siguiente y tejemos otro macizo sin terminar cerramos todo esto junto con una cadena hacemos dos cadenas más y ahí donde cerramos metemos nuestro ganchillo y hacemos punto deslizado tejemos tres cadenas y cerramos con punto deslizado ahí donde hicimos nuestro último macizo vamos ocultando hebras a todo lo largo hasta que nos dé y mira ya tenemos dos pétalos así vamos tejiendo y vamos a tener un total de seis pétalos mira ya estamos terminando el último pétalo con tres cadenas y nos vamos ahí en ese punto donde iniciamos y tejo un punto deslizado y tejo un punto deslizado mira me voy al siguiente y tejo otro punto deslizado para terminar ahí si la cadena de seguridad y corto un poquito de hebra para poderla ocultar y mira ahora vamos a cortar estas hebras que han excedido mira esto es lo que nos quedó vamos a ocultarla al ras pero cuidando que no cortemos de más no vayamos a lastimar nuestro tejido mira así es como ha quedado ahora te voy a pasar el tip para endurecer los aretes mira para endurecer los aretes esta es la forma en la que yo lo hago tomo mi resistol la espumita donde los voy a fijar y es una manera muy muy simple entonces en la parte de aquí atrás de mi arete me fijo bien donde están las hebras donde está el ganchito que vaya hacia el frente y yo uso este pegamento porque uso este porque si sé que si uso el pegamento blanco el de el escolar seguramente cuando se lave se va a reblandecer en cambio este ya no se reblandece queda así tal cual queda un poquito opaco de atrás pero es en el revés de nuestro tejido entonces con mucho cuidado sin manchar la argollita o el ganchito del arete voy repartiendo este pegamento aquí en la parte de atrás principalmente en el centro no me interesa que se absorba me interesa que se reparta el pegamento y como ves va secando rápido luego se va a ir poniendo más transparente le doy la forma lo coloco en la esponjita y con estos alfileres voy estirando los pétalos para que cuando se seque y empiece a ponerse firme el tejido pues tenga una bonita forma mira si tú usas otro pegamento y otra técnica ahí déjamela por favor en comentarios para poner la prueba y a ver si si me resulta también y entonces compartirla como ves aquí está atrás mira la última hebra va a quedar fijada ahí te voy a mostrar ya tengo el otro arete acá hace rato que le puse pegamento y ya está seco entonces mira hasta se le quedó ahí la la cabecita del alfiler entonces vamos sacando los alfileres mira no queda muy tieso pero si queda lo suficientemente rígido para que no se nos enrolle tanto con el uso en las puntitas no tiene para que tenga igual ese movimiento natural que da el tejido pero mira que bonito ha quedado entonces vamos a colocarlo aquí aprovechando que tenemos esta esponjita para que se luzca y mira que te parece mira si quieres colocar la hojita aquí hay un modelo con su hojita mira ahí está pegada y pega muy bien ese resistol mira no se despega queda muy firme y así con hojita quizás igual coloques aquí lo que es el ganchito o argollita para que se vea bonito o tal vez aquí debajo y así es como quedan finalmente ya una vez que lo pongas en su empaque ya sea para regalar o para tu negocio para tu emprendimiento puedes tejer muchos y tardas muy poquito tejiendo así que yo te sugiero que si le vas a poner precio pongas una hora de costo de lo que tú cobras por tejer una hora de tejido más tus materiales el precio de tus ganchitos y un muy pequeño porcentaje de tu hilo dependiendo de qué tipo de hilo uses y también esta este cartoncito con su logotipo y por supuesto su envoltura de celofán de celofán espero que te haya gustado agradezco mucho que me hayan pedido este tutorial agradezco su preferencia te invito a suscribirte si aún no lo has hecho te invito a compartir para que más personas puedan tener esta oportunidad de aprender a tejer estos aretitos girasol agradezco nuevamente tu preferencia te mando un gran saludo desde tabasco méxico y recuerda sigue tejiendo